En el inicio de una nueva semana, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica. Yo soy Héctor Acosta, aquí le traigo la información más calientita del mundo del espectáculo y prevenidos que al final de la cápsula vamos a hacer el sorteo de las entradas para que usted vaya al concierto de Chayán. Espero de que usted haya recibido y haya visto todas las dinámicas que pusimos la semana pasada y que tenga ya la palabra clave. Así que preparados porque hoy vamos a dar la última pista para que usted se los gane. Pero antes vamos a iniciar con famosos salvadoreños, vamos a ver qué han hecho en las últimas horas. Borrego Saravia hizo un meme con su propia fotografía y sí nos presentó una situación bastante conocida. Puso, si no me quisiste así, no me busques cuando esté así. Donde comparó una foto de su bachillerato con la actual. ¿Ha cambiado o no? Tal parece que Yulissa Ventura se está convirtiendo en el clon de Kim Kardashian. Y es que con esta fotografía se asemeja a la época cuando la celebridad norteamericana se había pintado el pelo de rubio platinado. ¿Ustedes qué opinan? La presentadora Kimi Leberon sigue subiendo la temperatura de sus redes sociales al publicar fotos con atrevidas tangas. Ella, siendo casada, no tiene ninguna pena en complacer a sus fanáticos y por supuesto se enorgullece del cuerpazo que tiene. Y es oficial, el presentador Balta Verdú y su esposa anunciaron que tendrán un bebé. A su manera muy peculiar y muy vistosa, simulando el cartel de una película, ambos anunciaron al mundo que serán padres. Una muy buena noticia para cerrar este 2018. Lady in Red, vaya que el rojo le sienta bien a muchas presentadoras y hoy les traemos un duelo de chicas en este color y queremos que nos diga quién lo usó mejor. Por un lado está la guapa Ale Costa, quien con este atuendo dejó a sus admiradores anonadados con su belleza, un traje impecable y una sonrisa increíble. Por el otro lado está Ligia Roca, que siempre provocativa, hizo en realidad las fantasías de muchos al posar con este vestido rojo muy corto en la cabina de Radio Hexa. Para usted, ¿quién usó mejor el color rojo? Bueno, espero de que usted me ayude a decidir cuál de estas dos famosas salvadoreñas ocupó mejor el color rojo. Ahora sí, le voy a dar la última pista para que usted se gane los pases para el concierto de Chayanne. A continuación van a aparecer tres videos sin sonido. Usted tiene que adivinar el nombre de cada video, de cada canción obviamente de Chayanne. Y quiero que después se vaya al Facebook de la prensa gráfica, debajo de la publicación de Famarazzi, me ponga la palabra clave de la semana pasada y el nombre de cada video que a continuación va a ver. Así que muchísima suerte, lo veo el viernes en el concierto de Chayanne. Yo soy Héctor Acosta y hasta acá con Famarazzi. Chayanne. 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 ¡Suscríbete al canal!